El platanito con arrocito Solo lo que me gusta es comer Comer Y es lo que quiero yo hacer Comer Toda mi vida será Comer Es tan sabroso vivir y comer Comer Es lo que quiero hacer Comer Toda mi vida será Comer Es tan sabroso vivir y comer No se te olvide los espaldes Y un puntoquito bien calentito Conmenazarte en esa cochuleta Ese pepollo en esa croqueta Te de cotilla para el sancocho Después de pegarte lo haces a rocior Y cocíname así Me quiero comer Yo se que puedes hacerlo, mujer No hay dieta pa mi Que puedo yo hacer Si solo lo que me gusta es comer Comer Es lo que quiero yo hacer Comer Toda mi vida será Comer, es tan sabroso vivir y comer Comer, es lo que quiero yo hacer Comer, ya mi vida será Comer, es tan sabroso vivir y comer Comer, es el comer un gran placer Llena de gula mi ser Comer, esa comida que tú preparas Que me cocinas mujer Comer, dámela ya pero que da Ya, dámela ya Comer, con papa y bien grandote el viste Comer, que postre traigan ya Juego, chingo, limón, sol Comer, sangría bien fría para preparar La bomba que empieza a estallar Yeah Macaco Cuidado con la simba Simba Yer bolu, límite Slá, lá, lá Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!